Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un patinador. Te encanta la patineta. Puesto que te sientes vivo al montar en esta, así como realizar trucos y piruetas, los cuales son grabados y subidos a internet, donde cientos de usuarios, también admiran tus proezas y acciones. Has llegado a un nuevo país, en el cual se ha corrido el rumor, de que tendrá un concurso clandestino de patinaje, por lo cual no puedes perderte la oportunidad de participar. Al estar paseando por la ciudad, has recorrido muy bellos lugares en tu patineta, pasando por lugares muy famosos. Sin embargo, repentinamente escuchas unos gritos, los cuales provienen de una calle cercana. Te asomas por un callejón, y notas que una mujer se encuentra en el suelo, y un árabe la está sometiendo. Ese árabe es un terrorista. Te avientas sobre él, siendo apuñalado en el estómago. Pero al menos, le dio tiempo de huir a la mujer, la cual ya ha logrado escapar. Ella ha logrado escapar. Pero tú no. 3 de junio 2017. Londres. Incidente. Ignacio Echeverría. El héroe de la patineta. Enviado por Jan Lobito. Eres un hombre. Vives en un pueblo pequeño, del cual la fama no es tan conocida. Un día al estar ordeñando a las vacas, un ruido peculiar ha llegado a tus oídos, sales de tu granja. Y notas que un convoy de tanques ha llegado al pueblo. Vaya. ¿Por qué estarán llegando tantos tanques al pueblo? ¿Acaso estamos en guerra? Rápidamente corres a tu casa. Y empacas víveres. Así como pedirle a tu esposa que se prepare. Salen de su casa y proceden a huir de la granja, no obstante. A la mitad del camino. Has visto a un pequeño. El cual ha pasado frente a ti, colocándose peligrosamente frente a un tanque. Cuidado. Has salvado al pequeño mocoso. A pesar de que has arriesgado tu vida, y te has quedado todo sucio. El niño parece que se ha asustado, ya que ha salido huyendo de aquel lugar, sin haberte dicho su nombre. En fin. Lograste salvarle la vida. Y eso es lo importante. Ya que sabes que una pequeña acción, puede cambiar el rumbo de la historia para bien. O bueno tal vez no. 12 de mayo 1980. España. Incidente. Nunca debiste salvar a ese niño, puesto que se convertiría en un y él no te salvaría a ti. Ramón Bagulieto. Enviado por Sánchez Conde Emiliano. Eres un adolescente. Como adolescente, tus papás te han comenzado a presionar, para que por fin encuentres un trabajo, ya que piensan que ya eres lo suficientemente grande, como para aportar dinero a la casa. Es así que has buscado un empleo sencillo, en el supermercado local de tu ciudad. Después de haber sido entrevistado, has sido aceptado en esta cadena de supermercados. Para ser capacitado, se te ha colocado con un compañero, el cual te explicará cómo funciona todo por aquí. Con el paso de los meses, este trabajo se ha convertido en lo mejor, ya que has desarrollado una gran amistad con tu compañero, convirtiendo esto en un trabajo muy divertido. Porque te ha explicado desde dónde aplanar las cajas, dónde esconder productos con descuentos, hasta dónde tomar siestas sin que se den cuenta las cámaras. El día de hoy al abrir la tienda, tu compañero ha llegado con un par de hojas en sus manos. Al pasar el día te preparas para salir, no sin antes despedirte de tu amigo. Lo encuentras en un pasillo, y le preguntas qué eran esas hojas que tenía en la mañana. Esas hojas eran mi renuncia. ¿Qué? ¿Cómo? Así es amigo, todo tiene su tiempo, y parece que el mío ha llegado. Pero hey, las risas no faltaron. Solo me quedaré a acabar mi último turno, y para mañana me iré de la ciudad. Muy bien amigo, espero que te vaya bien a donde quiera que vayas. Pasan los años, y has logrado subir muchos puestos en la tienda, convirtiéndote en gerente regional. El día de hoy un nuevo chico, ha llegado a la tienda, y te comentan que necesitará ser capacitado. ¿Qué tal amigo? Así que tú eres el nuevo. Así es señor. Yo te capacitaré, y te enseñaré cómo funciona la tienda. ¿Cómo te llamas? Larry. Vaya. Tu nombre me recuerda a un amigo, que me capacitó cuando entré a esta tienda. ¿En serio? Sí. Me pregunto que habrá sido de mi compañero, quizás se convirtió en un hombre de negocios, o quizás se fue a viajar por el mundo. Bueno ven por acá, te enseñaré a clasificar los pañales. 24 de julio 2019. Ayoa. Incidente. Larry Murillo. Y el turno nocturno. Enviado por José Renato Tejeda. Persigues a un ladrón. Este ladrón ha robado una pala, y ha intentado huir. No obstante tu velocidad ha sido mayor, y has logrado interceptarlo cerca de un estacionamiento. Hasta aquí llegaste puerco. Sometes al sujeto, y procedes a golpearlo. Sin embargo en el calor del momento, una idea ha llegado a tu cabeza. Estoy seguro de que no volverá a robar, le dices a tu cómplice. El cual te está esperando en una motocicleta, para huir de la escena. ¿Qué fue lo que le hiciste? ¿Aprendió la lección? Solo digamos, que sus manitas se fueron de vacaciones. Pero, siempre hay algo que tienes que recordar amigo. Donde tu ves justicia, la vida ve abuso. Y en este caso, alguien más estaba viendo tu abuso. Y créeme que quien lo vería, no pensaría que actuaste de manera justa, y tal como dice el dicho. El que a hierro mata, a hierro muere. 31 de julio 2024. Tabasco México. Incidente. Hombre. Que habría robado una pala, siendo grabado el momento y subido a internet. Al viralizarse el video, por abusar de su castigo. Justicia divina. Enviado por Gael Emir Stiles Trinidad. Eres un oficial de la Marina. Como oficial de la Marina. Has tenido que cumplir una serie de requisitos, los cuales te han permitido llegar, hasta dicho rango. No obstante con el paso de los años, tu salud ha comenzado a verse afectada, así como tus reflejos y emociones. Es por eso que el día de hoy, has sido notificado vía telegrama. Que el viaje en el que te encuentras, será tu último viaje. Y eventualmente serás retirado. Para poder jubilarte en tranquilidad. El buque ha llegado a su destino, y una gran tristeza invade tu corazón, puesto que el mar siempre ha sido y será, tu gran amor. El día de hoy al revisar entre tus pertenencias, has encontrado una caja de madera, la cual al abrir, notas que se trata de una caja de llaves, las cuales pertenecen a tu antiguo trabajo. Vaya. Me he olvidado de devolver las llaves de los binoculares, y me parece que estas son parte del nuevo buque, del que tanto se ha estado hablando, que saldrá mañana al amanecer hacia el nuevo continente. Pamplinas. Ya es algo tarde para ir a entregarlas, además no creo que sean necesarias, ellos deben de contar con un repuesto. Total. Cualquier cosa que necesiten ver. Estoy seguro de que podrán verla con claridad. Esas aguas son de poca niebla, y además ese gran barco se ve muy resistente. Por algo ha sido llamado. El barco que ni Dios podría hundir. 15 de abril 1912. Océano Atlántico. Incidente. David Blair. Y los binoculares que pudieron salvar al Titanic. Enviado por Cristian Ariel Domínguez. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20 mil likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.